Hoy nos visitó en la Universidad de Belgrano Carlos Raimundo Roberts, el reconocido periodista, columnista del diario La Nación, uno de los mejores cultores del periodismo satírico. Nos dio el lujo de poder conversar con él y que nuestros alumnos pudieran dialogar y hacerle preguntas. Ahora, ya hay inteligencia artificial aplicada a la redacción de noticias. Ya. Ya hay robots que escriben por nosotros. Fíjense, qué interesante y qué, al mismo tiempo, qué riesgos, qué desafíos para nosotros, los periodistas. Hay robots que trabajan por nosotros. Siguen los cambios en el periodismo, decíamos. Siguen los cambios. ¿Qué más cambios? Bueno, a ver, antes yo llegaba al diario y escribía una cosa y se publicaba al día siguiente en el diario. Hoy, cuando estás escribiendo una nota, estás pensando, va a ir en la web, puedo acompañarla, con qué gráficos interactivos, con qué audio, con qué video. Ya, de hecho, podríamos decir que el trabajo del periodista es ya casi multitasking, ¿no? Es decir, estás pensando en muchas cosas. Los expertos que están estudiando la evolución del periodismo dicen que se va hacia un periodismo mucho más colectivo, de equipo, que siempre fue básicamente un trabajo muy individual. Ahora se está yendo a un periodismo del trabajo de equipo y un periodismo donde se convive, en cualquier empresa periodística, se convive con gente que no es del palo, como suele decirse. Tipos, es muy gracioso verlos en el diario, ¿no? Tipos raros, se visten raros, hablan raros, son distintos a nosotros. Y son unos genios que entienden de software, que entienden de métricas.